De lo que quiero conversar hoy día es de las huacas. Esto es una experiencia, porque rebasa el término anécdota realmente, que hasta lo paranormal no para, que me ocurrió durante el rodaje de Alias la Gringa. Alias la Gringa fue para mí una película importante, muy querida, por las cosas que me pasaron, no solamente porque fui el antagónico de la película, sino porque además hice el casting de esta película, y fue todo un reto eso. Hice el casting de extras, figurantes y actores de reparto. Los actores principales, siempre potestad el director, o generalmente del director de la película, por ejemplo, en este caso Chicho Durán. En los actores principales tenemos a Germán González, que es la gringa, está Orlando Sacha, el alcaide, soy yo que hago lo con una, está Enrique Victoria, está Ramón García, de policía. Este casting era un casting de unas 100 personas, por lo menos. Teníamos que vestir una cárcel, el frontón concretamente. Entonces, las indicaciones que a mí me daban el guión, así como el director era, lo que necesito es que me formes estos cinco grupos. Un grupo de fightes, un grupo de drogos, otro grupo de locos, otro grupo de homosexuales. Entonces, había que buscarlos por aquí y por allá. No me daba hasta que dije, bueno, necesito tener más información. Entonces, me fui a un día de visita a Lurigancho. Lamentablemente no podía usar, por razones obvias, a la gente de Lurigancho, pero sí salí con una buena información que existe una asociación de expresidiarios. Y de ahí saqué a todo mi grupo. Los preparé, esto actualmente, los presenté. Y bueno, la particularidad de esta película es que gran parte de ella se filmó en lo que para efectos de la película era el frontón. Entonces, necesitábamos una isla y utilizamos una isla que todo el mundo la conoce como la isla de la ballena, que es la que está al frente de Pachacamac. Se ve cuando te vas al sur, hay una isla que tiene un islote, tiene una forma perfecta de ballena. 18 días en una isla es una experiencia muy especial. El hecho de saber que no estás en tierra firme, en el continente, a pesar de que lo tienes ahí a la espalda y puedes ver las luces, los carros pasando, sabes que estás en el primer bastión de tierra que encuentra el mar al reventar, y eres el último en ver la tarde también, porque el sol se acuesta para el otro lado y es maravilloso. Como fauna, bueno, tienes todas las aves guaneras que te puedas imaginar, pero aparte de eso tienes pingüinos, que habitan unas cavernas que hay para el otro lado de la isla, y tienes escuelas de lobos. Las lobas habían parido, había lobitos chiquitos, como la mamá los llevaba a sus lobitos a que aprendan a pescar, a cazar, y era maravilloso realmente. Pero una de las cosas que más me impresionaba era, por la tarde, ver la puesta de sol desde el otro lado, desde el lado que no se ve de la carretera, viendo las escolleras, unos peñones que sobresalen el nivel del mar, en donde los lobos se sientan a morir, los lobos viejos. Había uno en especial que era como una pirámide, y en la cúspide estaba el lobo más viejo, el primero que se fue a morir fue el que subió más alto, y ahí en las diferentes perchas, digamos, otros lobos, ya casi blancos, contra el sol, como santones, de estos del Nepal, de los Himalayas, mirando la puesta del sol, era realmente un lugar poderoso, sagrado, mágico, de un color y una temperatura que no la encuentras a esto fácilmente. Esta ballena, este islote, tiene una leyenda que se la voy a contar muy brevemente. Kuniraya Viracocha era uno de los apus y de los dioses más poderosos de los Andes. Había una diosa también que era la más bonita de todas. Esta se llamaba Kabyaka. Y todo el mundo, todos los dioses, mejor dicho, la cortejaba y ella era muy desdeñosa. Entonces, Kuniraya, que no se iba a quedar, fraguó una treta. Descubrió que ella tenía un lugar en el cual solía hacer la siesta entre las 3 y las 5 de la tarde, todas las tardes. Se acostaba al pie de un lucmo. ¿Qué cosa hizo el buen Kuniraya? Dejó su simiente dentro del lucmo, una luma preciosa, fragante, madurita, se la apapió y salió encinta. Porque así son los dioses. Cuando nació el bebé, era un bebé precioso. Entonces ella quería saber quién era el padre de tan hermosa criatura. Así que convocó a todos los dioses en un valle y al cual acudieron todas las divinidades del Andes, engalanados con sus mejores trajes, con sus plumas, se sillo cubiertos de oro, etc. Y entre ellos un mendigo. Ahí viene a quién es el mendigo. Kuniraya exactamente. Y quería darle una lección a esta soberbia diosa que ya tenía un hijo de él. Y la diosa había hecho correr la voz de que estaba buscando al padre de su hijo. Y que el hijo iba a ser quien reconozca al padre, como debe ser. Entonces se pusieron en círculo, Caguillaca al centro con su hijo, le abrió los brazos y el niño sin dudar, corriendo fue y abrazó al viejo sarmentoso y apestoso que era Kuniraya, que era su papá. Caguillaca no lo pudo soportar. Entonces se lo arrebató a Kuniraya de los brazos y empezó a correr con el hijo a cuestas, ¿no? Kuniraya al darse cuenta de que, pucha madre, como que se le había ido la mano. Esto empezó a seguirla. Fue preguntando en cada cumbre a diferentes animales que según lo que le decían los bendecía o los maldecía. Finalmente llegó a la costa, llegó al santuario de Pachacamac. Grita el nombre de Caguillaca, Caguillaca. No, Caguillaca voltea y en su desesperación decide matarse. Avienta al hijo al mar y ella se avienta luego. Kuniraya al darse cuenta que las había perdido decide convertirlos en huacas. La parte del cuerpo de la ballena es Caguillaca y la cola que emerge del mar, como cola de ballena, es su hijo, el hijo que tuvo con ella. Bueno, hasta ahí va la leyenda. Yo tenía que grabar una escena parado sobre una roca a la cual golpeara el mar. El director de fotografía, un cubano mayo, mayo García, me había escogido un peñón que era realmente peligroso. Contar siete olas grandes, habían tres chiquitas, aprovechar, correr y treparte como cangrejo a la roca y esperar la siguiente reventazón porque la escena consiste en el loco Luna, que era mi personaje, retando al mar, vociferando, olafemando, etcétera, etcétera. Y esa escena me emocionaba hacerla además. Me tocó una noche libre durante la primera luna llena del mes de marzo. Me fui esa noche solo a contemplar la roca bajo la luna y en esa se estaba. Había nubosidad baja, recuerdo. La luna era enorme. Y de repente ha habido como un hueco de nubes en el cielo y la luna se ha hecho muy presente, ¿no? La luna se veía a través de las nubes, pálidamente se distinguía su contorno, pero cuando se abrían las nubes, ahí veías la luna clarísima, etcétera, y era maravilloso y todo se ponía a refugir. Toda esta espuma blanca a la luz de la luna revelada empieza a brillar de una manera espectacular. Y no solamente la espuma, sino también toda la isla, porque es una isla guanera, ¿no? Y el guano es fosfato y es blanco, entonces la isla también se pone a refugir. Yo estaba maravillado de este espectáculo lunar que se revelaba con la luna cuando he sentido que se me erizaba la piel de la nuca, ¿no? Con esa sensación como que sientes que hay alguien atrás tuyo que te está observando o que viene hacia ti, ¿no? Y tú sin necesidad de haberlo visto sientes una presencia, ¿no? Pero esa presencia además me erizó la piel, pero por algún motivo. Entonces volteé despacito con un poco de temor, ¿no? Y les juro que he visto del cerro, que tendría pues una altura de, ¿qué? Unos 50, 60 metros, no sé. Desprenderse un gigante. Salir un gigante hecho del mismo material de la isla. Yo me he dicho, Juan Manuel, ¿qué te pasa? Estás alucinando. Pero no, estaba sobrio. Esto no era una alucinación. Y dices, ¿qué está pasando acá? No he terminado de pensar eso y otro ser idéntico a él se ha desprendido de su costado y un tercero más allá. Y ahí sí que yo ya he dejado de respirar porque eran gigantes. ¿Alguna vez han visto un gigante de tierra? Como los dibujos animados. Era tal cual, pero real. Entonces, caray, ¿qué me está pasando? He estado en esas inmóvil, totalmente galvanizado por el impacto. Pucha, yo, que aún no salí de mi estupor, partí la carrera al campamento a buscar a alguien y llevarlo para ver si ocurría de nuevo y para que me diga que no estoy loco, que no estoy viviendo tonterías, ¿no? Y me encontré con un asistente de luces, un tipo de dos metros que le decíamos chatín. Y, ven, 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 por favor, acompáñame, que no sabe lo que está pasando acá, que me lo llevé a la mala prácticamente. Llegamos, la luna estaba velada, ¿no? Y de repente, otra vez, yo ya estaba con esta persona con el chatín acá a mi lado, sentado en el mismo lugar en donde había estado anteriormente, de repente la luna se volvió a abrir. Y, otra vez, el mar refulgiendo, la isla refulgiendo, pero estas no fueron gigantes, sino fueron unos seres pequeñitos como duendes, pero no como orejas empundan, eran como indiesitos chiquitos que aparecían y se asomaban de entre las rocas, nos miraban y se volvían a esconder como si se estuvieran jugando con nosotros a las escondidas, ¿no? Lo cual, y yo decía, chatín, chatín, ¿tú también que estás viendo? Sí, hermano, pucha, qué loco, que no sé cuánto. Éramos dos ya los que mirábamos lo mismo. Esto ha durado exactamente lo que ha durado la luna sin nubes, que fue muy breve en este caso. Y ahí ha pasado un largo rato hasta que nuevamente ha vuelto a abrirse la luna. Ya serían golpes de dos de la mañana, hacía frío, ya me acuerdo, a pesar que estábamos en pleno marzo, a esa hora del mar refresca, y ha pasado algo que realmente a mí, no solo a mí, sino a mí, a mi amigo chatín, nos puso los pelos de punta y nos sacó, pero disparados como dos balas. Hemos visto, se hizo la luna, igual el efecto este que ya se los he narrado de la isla refugiendo, y hemos visto de entre los escollos del mar salir a una persona. Nosotros en un principio pensamos que era no un pescador, sino un recolector de mariscos, de esos que andan por la orilla, buscando moluscos, mariscos, esos pegados a la peña para el mercado, para la venta, para su mantinche. Llegaba lo que pensamos que era una cesta y la cabeza agacha, era un bulto, más que una persona veíamos un bulto con una cesta de forma humana. y no se ha llamado la atención porque salía de una parte muy movida del mar. Aparte, hasta donde nosotros sabíamos, éramos los únicos en la isla. Esa isla nos la habían prestado por el tiempo de grabación y no iban más personas. Entonces, esta presencia, este tipo, ha empezado a acercarse hacia nosotros. Nosotros estábamos un poco más alto que el nivel del mar y ha empezado a venir hacia nosotros. Cuando lo hemos tenido a unos tres metros nos hemos dado cuenta de que lo que llevaba en el cesto, estos no eran boluscos ni mariscos sino era su cabeza porque el tipo no tenía cabeza y la cabeza se ha levantado preferiendo un alarido inmenso y ha pasado volando delante de nosotros. Nosotros hemos partido la carrera dando otro alarido porque eso realmente fue muy, muy, muy terrorífico. La anécdota, la experiencia llega hasta ahí. Créanlo o no, lo vivido está vivido. Pasaron hasta dos, tres años, recuerdo, voy a visitar un amigo y me dice mira lo que me ha comprado y me enseña tres libros, todos los mitos y todas las leyendas peruanas. Un tomo de la costa, un tomo de la sierra y un tomo de la selva. Yo cojo el primero, el de la costa y lo abrí, empecé a ojearlo y de repente veo uno las cabezas voladoras. ¡Wow! Y lo leo y me entero de que existía en la costa peruana este mito de seres o brujos que eran poseídos por entidades malévolas, demoníacas, que les daban ciertos poderes. Al ejercer estos poderes, su cuerpo se iba desgastando hasta que quedaba totalmente agotado. En ese momento se desprendía su cabeza y buscaba otro nuevo cuerpo en el cual habitar. Y según lo que te dice este mito que fue exactamente lo que vimos, la historia de las cabezas voladoras no termina ahí, sino termina en la chacra de mi papá. Y una noche yo lo acompañé a regar porque le tocaba el agua de las 3 de la mañana, 4 de la mañana, un agua nocturna porque el río es por agua de pozo. Había una luna inmensa que no hizo necesario en ningún momento que prendiéramos una linterna para ver el camino. Se veía perfectamente, ¿no? Y de repente mi papá, que es un hombre que nunca ha sido dado a los cuentos de miedo y esas cosas, me dice solo falta que aparezcan las cabecitas voladoras. ¿Qué? Le digo, ¿de qué estás hablando? No, que son cosas que dice la gente. Tu tío Santiago dice que vio una y también la ha visto fulano y me engano, ¿no? Yo no les había contado acá a la gente de mi casa lo que me había pasado y siempre me dejó pensando este evento, ¿no? ¿Qué diablos pasó ahí realmente, no? ¿Existe realmente un poder en estos lugares? Esto, las huacas no son huacas por gusto, ¿no? Son lugares en donde la gente ha ido a adorar, ha ido a rezar, el mar tiene mucha energía, las islas mismas tienen un poder y una energía propios, que de repente se revelan en determinados momentos, en este caso con la luna, ¿no? Porque es que una cosa es la isla sin luna y otra cosa es la isla con luna. Les recomiendo que vayan en estos meses de verano a visitar Cuniraya, Viracocha, está muy cerca de Lima, de repente se encuentran con las cabecitas voladoras o con los gigantes. Y si ven a los duendes, un saludo de mi parte. Nos vemos. Cuniraya.